Si Kevin, pero estás diciendo que funciona y que es muy buena la aplicación y todo eso Pero enseñanos los recibos de pago para ver si es realmente que funciona Y pueden ver que pues aquí tengo el recibo de pago Hola, hola, hola a todos Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video Hoy les voy a traer un tremendo videazo Para que puedas conseguir tarjetas de la Google Play totalmente gratis O mejor dicho, saldo para tu cuenta de Google Play Y comprarte lo que tú quieras Realmente lo que tú quieras Así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas Y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido La meta de este video será de 5500 likes Una vez que llegue este video a los 5500 likes Sacaremos más tutoriales Les invito de verdad que se suscriban Ya que nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100.000 Así que confía en usted Ahora sí, sin más que decir Quédate a ver lo que es este tremendo tutorial La verdad es súper sencillo de conseguir saldo para tu cuenta de Google Play O tarjetas de la Google Play Ya que hay aplicaciones que nos ayudan a hacer esto En este caso vamos a utilizar esta aplicación El link de descarga de esta aplicación Se los estaré dejando acá abajo en el primer comentario ¿Para qué? Para que directamente vayas aquí abajo en el primer comentario Le des clic y la puedas instalar automáticamente Y así continuar con este proceso Que de verdad es súper sencillo Y les voy a explicar paso a paso Y hasta con comprobantes de pago Para que vean que esto realmente funciona Y no es ninguna mentira o cosa así En este canal no hacemos eso Así que no tengas ningún problema Ya que los videos que ves en el canal son 100% seguros Más adelante les voy a enseñar los recibos de pago Para que vean que sí funciona lo que es esta aplicación Ahora sí, ¿Cómo es que podemos obtener dinerito? Una vez que ya la hayas instalado Si no la hayas instalado pues te espero No te preocupes, ve a la instalar Recuerda que está el link acá abajo en los comentarios Y si es que ya la instalaste Pueden ver que es súper sencilla la interfaz Cada vez que entras al día a la aplicación Tú vas a obtener un spin gratis Mejor dicho un giro a la ruleta ¿Esta ruleta qué es? Entonces si tú la giras vas a obtener premios Que la aplicación nos da En este caso obtuvimos 30 tickets En este caso yo ya tengo 15 mil tickets Y dinerito ¿Por qué? Porque ya la he probado Y yo sé que de verdad me ha funcionado Nos va a salir un anuncio No te preocupes ¿Por qué? Porque este anuncio Gracias a este nos pagan a nosotros Así que esto es primordial Para que tú puedas ganar dinero Y la aplicación pueda ganar dinero No es mía la aplicación Así que yo no me encargo de los pagos Ni nada de eso Pero como les menciono esto es esencial Para que la aplicación gane dinero Y tú también puedas ganar Así que pues te invito a que los veas No es tan necesario que los veas todos Si los puedes omitir Omítelos Aquí vamos a cerrar el anuncio Y por ver este anuncio Ya obtuvimos dos giros En la ruleta Así que pues sin hacer nada Simplemente le das en spin Se gira la ruleta Ganamos 30 tickets Se gira la ruleta Y ganamos otros 20 tickets Ahora ¿Qué puedes conseguir más giros? Sí Con un anuncio En este caso Nos estaban saliendo tickets Pero también puedes ganar dinero Puedes ganar billetitos Los premios Si no estoy mal Puedes ganar desde 30 centavos de dólar Hasta un dólar Dos dólares por ahí Ahorita vemos Y la verdad es que es súper sencillo De utilizar esta aplicación No es la única manera De ganar dinero O ganar boletitos Ya que hay más opciones Pero esta es la que yo más les recomiendo ¿Por qué? Porque si tú haces esto Además que ganamos más tickets Si tú haces esto Es casi el proceso automático Yo como es que utilizo esta aplicación Me pongo a editar un video Me pongo a hacer tarea Me pongo a ver un video en YouTube Y mientras tengo mi celular al lado Al lado tengo el celular Y simplemente le doy en conseguir dos spins Se pone el anuncio Sigo haciendo el video Editando alguna miniatura Lo que sea Termina el anuncio Le doy en gira la ruleta Y listo Y otra vez Así Para que el proceso sea mucho más automático En este caso Lo puedes hacer en algún tiempo libre Media hora al día Una hora al día Y todo eso Ahora Si es que tú instalaste la aplicación Con el link que te dejé Tú ya vas a obtener tickets Que estos tickets te ayudarán Y te reducirá el tiempo Para ganar lo que son Pues dinero Así que Pues si ya le instalaste con ese link Bienvenido Y ya tienes más oportunidades Bueno no más oportunidades Sino que ya vas a comenzar Con cierta parte Así que pueden ver Que esta opción Es súper sencillo No tienes que hacer nada más Ver un video Ver esta publicidad Y listo Todo se hace solo Si es que no te gusta esta opción Podemos hacer más opciones Más métodos Para conseguir dinero Así que vamos a terminar Vamos a esperar a que termine esta anuncio Y les voy a explicar Otro método Que también está súper épico Para que puedas conseguir Más puntos Así que voy a cerrar esto Y ya Vamos a terminar De girar la ruleta Y verán Ahí ya conseguimos Un bonus Ya conseguimos un bonus Que como les menciono No siempre nos va a tocar lo mismo Pero listo Ahora esta es la que yo les recomiendo Pero aquí hay más opciones Pueden ver que vas a ganar también dinero jugando Así de sencillo Vas a jugar Y vas a ganar dinero Aquí le vamos a dar clic en jugar Y tú puedes ganar dinero jugando Pues con esta aplicación Mejor dicho Sí con este jueguito Mientras más puntos obtengas Más tickets vas a juntar Así que pueden ver que Es realmente sencillo No tiene ninguna complicación Al final es jugar en este Pues en esta opción En este caso Pues ya obtuvimos 22 puntos Y ganamos 75 tickets En el dado caso De que quieras doblar tus tickets Y pues sí Obtener el doble Le das clic en doblar tickets Te va a salir una publicidad Y ya los vas a obtener al doble En este caso Para omitir el tiempo Vamos a salirnos Y vamos a entrar a más juegos Aquí pueden ver que dice Consigue 4 puntos Por jugar aquí Nos van a dar 90 tickets Así que Aquí vas a tirar La pelotita Y pueden ver que ya ganamos Tenemos que sacar 4 puntos Así que híjole No tengo ni idea De cómo hacerle ahí A ver, a ver, a ver Uff 2, 2, 2 Venga Nos faltan otros 2 Nos faltan otros 2 Y ganamos los tickets Vale, vale, vale Ahí A ver, a ver, a ver Veamos, veamos Uff Venga, venga, venga Nos falta uno Nos falta uno Nos falta uno Y a ver ahí A ver, a ver, a ver Uff Qué épico Qué épico Aquí tú vas a perder Hasta que no encestes La pelotita Así que Pues en este caso Vamos a encestarla Y la siguiente Ya la perdemos Para explicarles un poco más Y para que vean Que podemos canjear los puntos En este caso Ya perdimos Pero ya obtuvimos 90 puntos Y pueden ver Que igualmente Puedes doblar los tickets Y seguimos obteniendo Más y más tickets Ahora En este caso Ya llegamos al nivel 2 Podemos multiplicar Los tickets Y tenemos el boost Para que Estemos boosteados Por 17 minutos Que en este caso Pues ahí lo pueden ver En la parte de arriba Si es que te está gustando Lo que es este video Te invito a que te suscribas Y le piques Al botón de like Pícale y activar Campanita Para que veas Todos los videos Que sacamos Al instante También recuerda Que también ya sacamos Más métodos Para obtener tarjetas De la Google Play Si es que no has ido a ver Lo que es este método Te lo estaré dejando Allá arriba Te estaré dejando Toda la lista de reproducción Para que simplemente Le puedas dar un clic Y puedas ver Paso a paso A como lograrlo Y como es que yo lo he logrado Así que ahí está Vamos a continuar Con lo que es esta aplicación Ahora pueden ver Que aquí están Más puntos Aquí puedes obtener 72 puntos Si llegamos al nivel 5 Son minijuegos Como les comento Aquí pues tienes que jugar Es literalmente jugar No tienes nada más que hacer Obtienes los puntos Y listo Así que Pues yo les invito Que lo aprueben Vamos a salirnos de aquí Para que veamos Que más hay Juegos para ti Cada juego Tiene 4 misiones diarias Aquí por completar Las misiones Tú vas a obtener Más puntos Así que esto es De conseguir puntos Y así vas a obtener Dinerito Así que aquí tienes Que engancharlo Los aros Estos Bueno Los picos Y a ver Uy no le di La estrella No le di La estrella Vamos vamos a ver Ahí está Uff Casi 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 Venga Uy ahí está la estrella No tienes que tocar Los picos Simplemente tienes que Darle la bolita Y así ganas los puntos Pueden ver que pues Es realmente sencillo Nos pide que consigamos 308 puntos Así que vamos a hacer Esto así 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 Uy Que ahí lo hice mal Ahí lo hice mal Pero bueno Pueden ver que pues Realmente es jugar Y ya obtienes Así tus puntos Entonces una vez Que ya hayas conseguido Billetes Ya hayas conseguido Tickets Ya hayas conseguido Dinerito Lo que puedes hacer Para retirarlo Es simplemente Irte aquí Donde está el simbolito Del dólar Le das click Y le das click En consigue 10 Para cobrar En este caso Como yo ya retiré El dinero Ya no lo puedo Volver a retirar Hasta que consiga 10 dólares Pero 10 dólares Por jugar Está excelente Yo no veo ningún problema Así que vas a retirar El dinero Por tu cuenta de Paypal Para que Para que después Pasarlo a tu cuenta De Google Play Y ya conseguir Ahí el dinero Y puedas hacer Lo que tú quieras Con ese dinero Si es que no Simplemente Y quieres pasarlo A tu cuenta De Google Play Puedes retirar Simplemente El dinero Por Paypal Y comprarte Lo que quieras Desde un mando Para jugar En Mercado Libre Hasta una PC Gamer Por Amazon Así que Por ahí Tú puedes hacer Lo que quieras Con ese dinero Por Paypal ¿Por qué no? Así que también Puedes usar Mi código de Rappi Que te está apareciendo En mi pantallita Úsalo Y si es que lo usas Enviame una captura Por mi Instagram Diciendo que ya lo usaste Y te voy a dar Un regalito En uno de mis próximos videos Así que Pues yo te recomiendo Que lo retires Si Kevin Pero estás diciendo Que funciona Y que esta Es muy buena La aplicación Y todo eso Pero enseñanos Los recibos de pago Para ver Si es realmente Que funciona Y pues pueden ver Que aquí está El recibo de pago Te lo pueden retirar Por Paypal Y una vez Que ya lo retires Ya lo puedes pasar A tu cuenta De Google Play Y en este caso Puede haber Algunas cosas censuradas Pero no se me preocupen De que aquí está No es una captura No es una imagen Sino que es directamente La página de Google En este caso Pueden ver Que retiramos 10 dólares Que Buah Por jugar Que ganes dinero Está excelente Así que pues Te invito a que le instales Y si es que ya retiraste Tu dinero Simplemente te puedes ir A la Google Play Vas a dar clic En las tres líneas Y le vas a dar clic En métodos de pago Aquí vas a agregar Un nuevo método de pago Aquí donde dice Añadir Paypal Añades tu correo de Paypal Y tu número de teléfono Y ya directamente Puedes tener Todo el dinero Que tú quieras En tu cuenta De Google Play Si es que no sabes Cómo crear una cuenta De Paypal Te estaré dejando Allí arriba Un súper método Para que simplemente Le puedas dar clic Y puedas empezar A crear tu cuenta De Paypal Sin tarjeta De crédito O débito Así que Es realmente sencillo Así que hasta acá Iré dejando Lo que es este video Como pueden ver Ahí en pantalla Hasta los recibos de pago Para que vean Que esto es 100% real Y sin ningún problema Y antes de que te vayas Te invito a que vayas A ver lo que es Este tremendo video Y me comentes Hey vengo del video De tarjetas De la Google Play Para que en uno De mis próximos tutoriales Te mande un regalito Por ahí Así que Nos vemos En la próxima Chau chau